Las colinas que rodean el pueblo de Franalí, situado en la región de Tetuán, encierran un tesoro, una de las tierras arciliosas más ricas de Marruecos. Esta tierra se golpea y tamiza, antes de ser mezclada con agua, para crear la materia prima de la alfarería. La alfarería de Franalí es reputada por su resistencia a los golpes y al calor. Su resistencia le viene dada tanto por la calidad de la arcilla, como por la cantidad de materia prima utilizada para elaborar las piezas, de paredes espesas y homogéneas. Tras ser secadas una primera vez, se les da una mano de engobe, que se hace penetrar en el barro, frotando con un guijarro, lo que refuerza y homogeneiza la estructura de las piezas. Luego, se dejan secar al sol antes de meterlas en el horno. En el horno tradicional se colocan juntas la madera y las piezas. Se utiliza madera de tuya, un árbol muy duro que permite lograr temperaturas de cocción muy elevadas. La cocción dura toda una noche. Al día siguiente, se sacan las piezas una a una y se comprueban, antes de transportarlas al zoco para venderlas. La alfarería de Franalí, utilizada sobre todo para cocinar, es célebre por este motivo en todo Marruecos. Algo más al este del Riz, en la región del Joseima, cerca del pueblo de Idadusén, como la tierra no es bastante grasa, se enriquece con una mezcla de pequeñas piezas cocidas, trituradas y de tierra, llamada Ascuf. Aquí las piezas son más pequeñas y sirven más bien para contener líquidos. Eso explica su delgado espesor y la delicadeza con la que se elaboran. Una vez terminadas, se cuecen una primera vez en el horno para endurecerlas. Después, se decoran con mucho esmero, con elementos diferentes cada vez, pero con motivos idénticos desde hace siglos, cuyo significado se pierden los albores del tiempo. Música 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 Ya pintadas, las piezas se cuecen una segunda vez a baja temperatura, lo que transforma el color de la pintura vegetal. La región de Benicerual, en el sur del Riz, es célebre por sus piezas de cerámica de gran tamaño. En Ainbushrik se encuentran las mejores alfareras. Su método de trabajo y su forma de combinar el barro es diferente. Primero, se da forma de torta al barro. Las tortas se van agrupando y superponiendo una tras otra. Luego, se refuerzan las juntas. Música Después, las piezas se alisan con un canto rodado. Música Música Tras cada etapa, las piezas se dejan secar al sol para endurecerlas. Música Una vez terminada y seca, la cerámica puede teñirse de diferentes colores, antes de pasar a decorarla. Música Los pigmentos utilizados son de origen mineral. Música Los motivos ornamentales, que se remontan a tiempos inmemoriales, confieren a estas piezas el aspecto de auténticas antigüedades. Música Dado su gran tamaño, las piezas no pueden cocerse en los hornos tradicionales. Música Por consiguiente, se apilan unas sobre otras, y se recubren con una mezcla de excrementos de vaca y paja, que hará las veces de paredes de horno y de combustible. Música La cocción se realiza de noche, a fin de poder comprobar mejor visualmente, la estanquidad de las paredes. Música Por la mañana, las piezas parecen surgidas de un campo de lava, o de las mismísimas ruinas de Pompeya. Música Se separan con cuidado, y se van almacenando para ser vendidas posteriormente. Música Música Música